Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar que el teclado en Word está bloqueado. Uno de los errores que suele ocurrir es activar las teclas de filtro sin darnos cuenta y esto provoca que no podamos escribir con normalidad. Esto ocurre cuando sin querer mantenemos pulsada la tecla Shift durante al menos 8 segundos. Además, normalmente aparece un aviso hablando sobre dicha activación que provocará el bloqueo del teclado y que aceptamos sin querer. Para desactivarlo mantendremos también pulsados unos 8 segundos la tecla Shift derecha. Tras ello, se oirá un sonido de desactivación y el teclado ya funcionará con normalidad pudiendo escribir sin problemas. En caso de que esto no funcione, podemos ir también con el ratón a inicio y después pulsar en Configuración. Tras ello, entraremos en Accesibilidad y ahí buscaremos la opción de teclado. Aquí dentro vas a desactivar funciones de teclado especiales que veas activadas. Sobre todo, si tienes activadas las teclas de filtro, desactívalas. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Tras ello, el teclado debería volver a escribir con normalidad. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.